Una vez que culminó la autopsia en el día de ayer, se extrajo el proyectil que se hallaba en el cuerpo de este jovencito y se fue remitido al gabinete científico y se pudo establecer que dicho proyectil habría sido disparado desde un arma tipo escopeta o tumbera y no de arma de puño. Eso es lo que se pudo determinar con exactitud. En el lugar fueron hallados, como ustedes saben, varias tumberas que se han secuestrado y se cotejarán para poder establecer si de alguna de esas tumberas provino el disparo o de alguna otra arma que no haya sido secuestrada. Están recepcionando declaraciones testimoniales como también en el día de ayer y están previstas para la tarde de hoy recepcionar tres testimoniales de algunas personas que acompañaban a este joven en los momentos previos de sufrir el disparo. Por el tamaño del plomo me informó la gente de balística, la gente del gabinete, que sería aparentemente de cartuchos caseros, cartuchos fabricados de forma casera.